Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a jugar a un juego que nunca hemos jugado, un juego narrativo, un storytelling que sacó hace poco la editorial El Refugio. Se llama Cuento de Ánimas y vamos a probarlo con mi amigo Falenzal. ¿Qué tal, Falenzal? Muy buenas. Pues sí, sí, también para mi novedad este tipo de juegos, así que con ganas de darle. Vamos a ello. Nunca hemos jugado, lo probaremos hoy y vamos a ver qué tal. No hablaremos de mecánicas, o sea, no hablaremos de mecánicas porque supongo que hay vídeos por la red donde se pueden seguir y lo explicarán mucho mejor. Nosotros iremos, bueno, haciendo paso a paso la preparación del juego y si por cualquier cosa surge alguna duda a nivel mecánico, pues sí, pues entonces sí que lo miraremos y sí que hablaremos de ello. Pero en principio nos ponemos ya directamente a jugar, ¿no? Entonces, Falenzal, si te parece, tú también te has leído las mecánicas, vamos preparando la cosa, ¿no? Sí, había incluso un poco un protocolo casi, digamos, de inicio, ¿no? Paso uno, paso dos, para dejar preparada la ficha del propio personaje, lo que serían las ideas básicas de la persona que viviera esta historia y a partir después preparar los dos o tres elementos que son más mecánicos, ¿no? De los mazos de cartas y a partir de ahí, pues, a lanzarse al escenario, sí. En principio es sencillo la cosa, entonces vamos a hacer eso, vamos a ir paso por paso y a ver qué tal, o sea, jugaremos el escenario uno, el que viene en el manual, en el libro, que se llama La bestia en el páramo y a ver qué tal, ¿vale? Pues entonces, si quieres, pues vamos hablando de... no sé si quieres hablar un poco del escenario antes o directamente ya nos ponemos con el nombre y en la creación del personaje. No sé si leer la sinopsis o así... Sí, quizás podemos leer la sinopsis, porque a partir de ahí, pues, sitúa la época, el lugar y todo y entonces de allí creamos un personaje que nos resulte sugerente para esa ambientación, ¿no? Vale, pues... Quizás solo la sinopsis y un personaje secundario, si nada todavía. Vale. Pues como quieras, si quieres la lees tú o si quieres la leo yo, lo que tú quieras. ¿Sí? Bueno, tú tienes mejor voz, pero así... así voy practicándola yo, ¿sabes? Mejor voz, dice. Venga, va, dale. Venga. Estamos en 1907. Eres un intelectual que visita a un amigo en una vieja mansión de Derbyshire. Tu amigo, Lord Christopher Cunningham, lleva un tiempo enfermo y su mente se deteriora. Deliras sobre ruidos en el páramo, luces extrañas y una figura oscura que asegura haber visto cruzar por su ventana varias veces. Decides viajar para pasar unos días cuidando a Christopher y calmar así su fervilmente. Pues bueno, nuestro inicio... A mí... porque yo supongo que aquí puedes cambiar cosas, así que no te des... A mí el tema de que sea un intelectual no me agrada mucho. Yo me lo imagino como... no sé si te parece, ¿eh? Yo me imagino un tipo, rollo que en su infancia sí que estuvo al lado de este... de su amigo, de Christopher Cunningham, tal vez sea el hijo de algún sirviente o sirvienta, no lo sé, o de algún labriego de por algún pueblo de al lado. Y que por A o por B, pues, se separaron. Y bueno, no sé, es que rollo intelectual no... Me gusta que puede ser, pues sí, que de jóvenes pudieran compartir alguna cosa, desde esta cosa muy inglesa del que le llevaba las armas cuando iba a cazar o algo del estilo. Y que cuando se hizo mayor, bueno, quiso mejorar fortuna, digamos, a lo mejor se fue a la ciudad. Entonces, en el campo no dejaba de ser el hijo del sirviente y a lo mejor buscaba la ciudad. Pero bueno, de vez en cuando, pues, Cunningham lo llamas, no deja de ser un amigo de la infancia, ¿no? No sé si te parece, ¿eh? Yo me lo imaginaba como más así, como más un amigo de la infancia y que, bueno, por B, que eso puede salir o no, pues, se habían separado y, bueno, se han carteado, han mantenido ese contacto. Pero bueno, como tú veas. Sí, me gusta. Y puede ser incluso que se hayan enviado cartas, pero que haga años, que no se ven, ¿no? También la apariencia física de cada uno todavía es una sorpresa para cuando se vuelvan a ver. Eso sí, eso me parece bien también. O sea, que llevan un tiempo ya que o no se cartean tanto o que no se ven tanto, que a nivel físico puedan haber. Porque por el tema de la enfermedad está guay. Vale, pues entonces, en principio, vamos a rellenar la ficha esta de, digamos, de personajes, ¿no? Vamos ya a la idea. Y nombre. Nombre. Un nombre cualquiera, ¿no? Inglés. Sí, inglés, porque ya sabes que yo pongo nombres americanos a los suecos. O sea, no puede ser. No sé, William, por ejemplo, de nombre, William. William. Y tú pon el apellido, ¿va? Venga, le pondremos Stanford. Venga, William Stanford. Lo que se nos ocurra. Va a durar poco, igualmente. Vale. Profesión. Pues, siendo de origen humilde, yo lo veo como que tampoco ha logrado pasar mucho de esa situación, ¿no? De ese rango. Podría ser desde un lamparero en la Londres. No sé en qué año está. No sé si este año es de esos que ya hay luces eléctricas o no. No tengo ni idea. Pero me gusta la cosa de que trabaje por la noche. No sé. Un lamparero, un sereno, un... algo del estilo. Vale. ¿Y algo más bohemio? No, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo estaba pensando en un pintor fracasado o alguna cosa así. ¿Cómo? También, pues, puede tener su guardilla, ¿no? O si no, un oficio normal, ¿eh? O trabaja en alguna fábrica o, como tú dices, un lamparero, un zapatero, un... no sé. Sí, lo imaginaba solitario. Como la persona que ha ido, ¿no? A triunfar y... o intentar ganarse la vida y... Y, bueno, después de todo, pues, está allí trabajando solo por la calle, por la noche y... Y quizás incluso a la familia le dice que le está yendo todo bien y... y simplemente tiene lo justo para sobrevivir en su guardilla, ¿no? Y... Vale. Entonces, lamparero, que son los que las encendían. Encendiendo, sí. Ya te digo, yo no sé ahora mismo en qué año, pues, apareció la noche. Es igual. Pero dejémoslo... Sí. Se hace bastante tiempo en el año en vez de la profesión. No, porque yo, o sea, ya te digo, a nivel de rigor, algo muy riguroso, ya te digo yo que no tengo ni idea. No sé ni lo que está pasando en la actualidad, o sea, que no... Ya me va bien, lamparero. Que tiene mucho... tiene mucho que pensar. O sea, me gusta el rollo ese de ir de noche por ahí, ¿no? Bueno, antes. Sí. Además, no deja de tener... en este tipo de... de narración, ¿no? Y si lo vamos a explicar, pues, bueno, es el que va poniendo luz en las calles oscuras, ¿no? No deja de... de tener un buen... un buen misticismo ahí detrás. Vale. Vale. Venga, lugar de origen. Pues podemos poner la región de Derbyshire, que es la de... donde vive Lord Cunningham. Es una mansión en la... en la comarca, en la región de Derbyshire. Vale. Sería... sería su lugar. Vale. No, o sea, entonces, digamos que es la misma localidad. No, o sea, no, por ejemplo, no está... o en Londres o así, ¿no? Que se tenga que desplazar mucho. O sea, si es... Vale. Bueno, como origen, vale. Yo lo había entendido muy literalmente con lo de dónde nació, ¿no? Pero... pero es verdad que... Vale. Que quizás aquí lo interesante es... bueno, que vienes de fuera. Vale. Pero sí, podemos poner Londres. Vale, te entiendo. Yo también a lo mejor, sí. Claro, es que es lugar de origen. Claro, a lo mejor nació allí también, en Derbyshire. Y... vale. Podemos... Bueno, sabiendo esto, sabemos que él conoce algo la región, pero que ya lleva años sin estar allí. O sea, sabemos que tiene esta dualidad, ¿no? Vale, ok. O sea, yo lo decía también por el tema este de que llevan tiempo sin verse y así. Sí, que sea también... a lo mejor por el tema de la distancia física también. Simplemente creo que sí, nacido en Derbyshire, pero vive en Londres desde hace años. Vale, vale. Pues ya está. Físicamente. A mí esto me cuesta siempre. Bueno, es un poco imaginárselo... no sé. Al ser pobre no va a ser orondo. Vamos a ponerlo delgado, de constitución delgada, por ejemplo. O fibrado. Así un poco... que come y no engorda, digamos. O come poco el pobre. Delgado. Y tiene unos brazos fuertes de tener que ir levantando todas las noches el palo con la llama. Vale. Brazos fuertes. La tez pálida. Ve mucho el sol. Aparte de estar en Londres... Vale, vamos a ponerle la tez pálida. Yo me la imagino también alargada. Un poco estirada. La nariz. A mí siempre me gusta imaginarme la nariz. ¿Cómo es? ¿Es grande, puntiaguda? ¿Es pequeñita? Te has quedado... Con la cara tan fina. Con la cara tan fina. ¿Decía...? ¿Ahora para mí oyes? Sí, te habías quedado congelado un momento. Vale. Decía que me la imagino una nariz gorda, como fuera de lugar en esa cara tan fina. Vale. O fuera la nariz de otra persona, casi. Vale. Vale, y vamos a ponerle unos ojos altos, Nerva, para hacerlo más agraciado. Que nos vayamos ahora a hacer uno de Innsmouth, ¿no? Sí, sí, un profundo. Tienes vida de Innsmouth, ¿no? Sí, sí, un profundo. Ya vamos a acabar. Vale. Y, bueno, si te parece, yo que sé, vamos ya... Vamos ya con la breve historial, supongo que es un poco de trasfondo. Sí, casi algo de lo que hemos dicho, ¿no? De que, como conoció, vamos a empezar por... Que conocía a Lord Cunningham desde pequeños. Vale. Yo me lo imagino eso, que jugaban porque eran de la misma edad, pero no de la misma, digamos... Clase social. Clase social. Clase social. Tal vez fuese el hijo de lo que decíamos, ¿no? Un mayordomo, un... Un sirviente, un... No lo sé. Entonces, pero bueno, ¿y después se fue a buscar fortuna, digamos, a la capital? ¿Lo resumimos así, o...? Sí, pienso que sí, ¿no? Algo así de que... Que no tenga esperanzas ahora este de que se le muere el amigo y va a recibir... Y va a heredar, ¿no? Que vaya con toda la ilusión a la campiña. Vale. Pues, en principio... Sí, quizás lo único, pues, remarcar aquí en la historia es lo que tú decías, ¿no? Que se han seguido carteando... Vale. Pero hace unos años que no se encontraban, ¿no? Vale. Vale, pues ahora vamos a darle el tema de rasgos y objetos. Si te parece... Le damos... Le damos uno cada uno, o... O si de ti... Te viene a darle dos, o... Sí. Yo creo que no tienen que ser dos rasgos y dos objetos. Yo creo que puede ser... ¿No? Aleatorio. Sí, yo también entiendo que es lo que se te ocurra que le dé carácter, ¿no? Puede ser... Vale. Vale, yo me lo imagino... No sé, ¿eh? Siempre... Vale. Me lo imagino una persona... Amable. Ajá. Una persona... Humilde y amable. Vale. No sé, ¿eh? Bueno, pues también tiene sentido para alguien que ha querido mantener una relación, ¿no? Una relación de la infancia más allá de... Del contacto diario o así, pues bueno, tiene que ser una persona que se interese también por los demás, que pueda estar a gusto con los demás, ¿no? Me parece bien. Miraba de pensar qué puede llevar este hombre, pues siempre en su... En su maleta o así, ¿no? Cuando lo... Cuando Lord Cunningham lo llama para que venga, aparte de una muda de ropa, pues qué es lo que pone él en su maleta así personal. No sé, me hace pensar también, ¿no? Lo de este... Este hecho de escribir, de siendo de clase social baja, que escriba, pues que debe ser como una especie de afición suya. O sea, entonces creo que alguien que le gusta tomar notas, observar el mundo exterior, una especie como de casi, digamos, de naturalista frustrado, es decir, sin serlo, sin ningún tipo de formación académica ni nada, ¿no? Pero alguien que dice, ostras, si éste hubiera nacido en otro sitio o en otra familia, podría ser un... Entonces, yo creo que algo como un bloc de notas con un carboncillo en el que le gusta dibujar con dibujos. Con dibujos. Más que escritura, dibujos. Sí, lo haría como una cosa más rápida. Le gusta la sensación de tener el lápiz y el papel en blanco delante suyo, ¿no? Y tanto puede hacerlo para dibujar como para escribir, pero en este caso lo que lleva encima es más para hacer bocetos rápidos de cosas. Ojalá sea carboncillo o cualquier otra cosa así. Vale. Entonces, ¿sería una persona con inquietudes? Una persona... Es que el adjetivo no sería inquieta, porque inquieta es otra cosa. ¿Cómo es una persona... Pero curiosa, quizás. Curiosa. Una cosa así. Porque creativo no, ¿no? Bueno, sería otro... Sería otro rasgo. Yo me imaginaba más en el sentido de la persona que ve lo que pase afuera. Más que el que crea algo nuevo, pero bueno. Puede estar muy relacionado. Entonces, podría ser... Bueno, es que claro, era para poner un rasgo, ¿eh? O sea, observador, si quieres. Observador. Observador era... Bueno, vamos a darle observador. Vale. Para poner otro rasgo y... Que también me lo imagino, pues, si va por las noches pasando por las calles, que es de los que se queda a veces sentado en un portal, fumándose un pitillo y mirando por alguna ventana iluminada, a ver qué pasa en las casas de la gente. Vale. Entonces, ¿le metemos los pitillos o no? Venga, topa. O no lo decías por eso. Lo decías por la parte de observador, pero mira, ya vale, sí. Es la gracia. Pues venga, vamos a meterle como último los pitillos y encendedor. Una luz, una luz. O sea, el encendedor es como una luz, ¿no? Sí, algún tipo... Sí, lo mismo. Bueno, no seamos ahora esclavos de la tecnología del momento, pero ya está. Un encendedor para nosotros. Vale. Pero, bueno, sí, sí que había. Y lumbina, supongo, ya hay cosas de estas que a veces no sé en qué momento apareció, ¿no? Pero bueno, una pequeña fuente de luz no es una lámpara ni una linterna. Si no, cerillas. Cerillas y ya está. Vale. Cerillas seguro que había. ¿Vale? Pitillos y una cajetilla de cerillas, va, que queda más... Están limitadas, además, las cerillas. Vale. Sí, tío, y si se mojan, más aún. Así que... Venga, va. Vamos a por los atributos. Los atributos en este juego, bueno, ya de estos son dos, determinación y espíritu. A nivel mecánico, entre comillas, solo vale la, digamos, la determinación, que es la que se puede gastar para cuando nos encontremos con, ¿cómo se llama esto? Con los... Obstáculos. Con los obstáculos. Y nada, y el espíritu viene a representar el tema de la cordura y la vida. O sea, si acabamos a cero, el epílogo te narra una cosa. Si acabas con uno o más, se narrará otra. Hay un máximo de siete y, por lo tanto, un mínimo de tres. No sé si hacer un 5-5 para hacerlo conservador, por no empezar ya con un 3 de espíritu y condenarnos aquí al... Ya, ya. A que cualquier fallo nos lleva a la muerte. Porque el espíritu se pierde cuando fallamos, ¿no? La tirada. Creo que sí. Además, incluso, hay algún momento cuando salen las damas grises, estas que son los momentos clave de la historia, que solo con que aparezcan pierdes un punto o de determinación o de espíritu. Si tienes mucho determinación, pues harás determinación, ¿no? Pero que... Vale. Pero bueno, hay puntos a veces que automáticamente se pierden a medida que la historia avanza. Vale. Bueno, pero es lo típico que compensa. Si tienes una determinación alta, pues te dedicarás a gastarla un poco más para intentar superar esas tiradas. Pero bueno, no sé. Quizás un 5-5 y así vemos... Vale, porque tú... O sea, el tema conservador, los niños 5-5. Pero a nivel de personaje, como lo hemos imaginado, ¿cómo te imaginarías tú que sería? Ah, bueno. Pero que es igual, ¿eh? No es para poner mis trabas. Sí, como los veo así un poco parecidos también en el concepto, pero bueno. Una persona con mucho espíritu o con mucha determinación. Yo tal vez la veo con más espíritu que determinación, pero no sé. No sé. Más con la capacidad de aguantar lo que le echen. Que más con... Con una persona determinada de decir, hostia, yo quería ser esto y... Bueno. Sí. No lo sé. Sí, más que con ese empuje. Bueno, vale, me gusta. Está bien, está bien. Aquí tengo 5-5, ¿eh? O sea, lo que nos caiga... Va, ponle ahí... Hable 6 y 4. O sea, bueno, 4 a determinación y 6 a espíritu. Es que ir a los extremos, ¿no? Al 3 de algo. Porque te lo vengo porque... 3 no. Venga, va, pues vamos a dejarlo en eso. O sea, son... 4 de terminación. 4 de terminación. Que las dejaré por aquí. Y... Son 5... 1, 2, 3, 4, 5... Serían 6, ¿no? De espíritu. Sí, exacto. Vale, 6 de espíritu. Muy bien. Pues ya tenemos los atributos. Yo me lo apunto por aquí. 4 de terminación. Y 6 de espíritu. Vale. Vale. En la ficha hay como un marcaje de tiempo transcurrido. No sé si lo quieres llevar o lo decimos así verbalmente. Yo qué sé, lo lleva pasado un día, ha pasado media jornada y ya... Sí, porque si no recuerdo mal, es como que cada carta ya están contadas un poco, ¿no? Como que cada carta es mediodía. Cada carta es un evento. Es lo que resolveremos. Me parece entenderlo así, ¿eh? Después, a ver... Y que entonces, de alguna forma, pues eso, cada carta es como que es un evento, una escena, un algo que pasa durante la mitad del día. Entonces, cada dos cartas ha pasado un día. Bueno, yo creo que entonces, si narrativamente tenemos más o menos la idea en la cabeza, pues ya está. Vale. Pues nada. Y como las propias cartas marcan el final de la historia, o sea, cuando se acaban las cartas, también por lo que entendí, más o menos, bueno, cuando aparece la tercera dama gris, es decir, el propio mazo de cartas te marcará cuando se acaba la historia. O sea, que tampoco es cuestión de que sean tres días o cuatro días, ni nada por el estilo. Vale. Perfecto. Pues entonces, vamos ya a preparar el, digamos, el mazo de eventos, ¿no? Yo lo tengo por aquí. Lo haremos... No lo haremos así online, porque preparar el roll 20 debe ser un rollazo. Las barajas... Entonces, yo ya he separado las tres damas grises, ¿vale? Las tres damas grises. Y aquí tenemos el mazo de eventos, ¿vale? Que son los, digamos, los impulsos, ¿no? Narrativos. O sea, depende de la carta que salga, pues... Se resolverá la escena de una manera o de otra. Entonces, vamos a mezclar. Y a ver qué sale. Vale, en principio era... Se mezclan... Y se pone... Una dama gris. Que será la tercera dama gris, la última que nos encontraremos. Y son cuatro, ¿verdad? Sí. Cuatro cartas. Un, dos, tres y cuatro. La siguiente dama gris. Y ahora son seis cartas de evento. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. La última dama gris, que será la primera que nos encontraremos. Y seis restantes. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues este es el mazo de eventos. ¿Me oigo? ¿Olaf? No sé. ¿Hay falenza un poco como de vuelta? No sé si... Que no sea algo de mi micro o algo así. ¿Es cosa mía o...? Yo voy a ver si bajo un poco quizás mi micrófono. A ver, a ver, a ver. Estoy mirando a ver los... Ahora no me oigo doble, ¿eh? ¿No? No. A ver. Vale. Bueno, de momento, si no, yo después miro de bajar un poco el volumen de mi micrófono. No voy a hacer que se acople algo de la auricular o así. Vale. Pues, en principio, ya está. A ver qué sale. Veremos. Y nada. Que empiece el que tenga más ganas, ¿no? Bueno. O si no, tiramos dados. Eso siempre... Tiramos. Eso siempre tiramos iniciativa, ¿no? Venga, vamos. Vamos a tirar un juego narrativo iniciativa. ¿Quién saque más? Vamos a empezar con eso. Vamos a corromper el juego. Venga. Vamos a lanzar el dado de diez. Venga, soy un cinco, ¿eh? En medio, yo. Hostia. Pues yo tengo que volver a... A entrar en la sala, es verdad. Sí, porque ya está fallando, dadiños, lo típico. Vale, a ti te ha salido un cinco. Nos lo vamos a creer. Y a mí, un dos. Un dos. Entonces, señor William Stamford, vamos a proceder. Si te parece, sin trampas ni cartón, desvelamos la primera carta. La primera carta es... Una pista. Ajá. Vale. Pues... Tengo por aquí, vale, las indicaciones, porque este juego, aunque no entremos en detalle, pero sí que decir que el escenario indica una serie de personajes, una serie de pistas y obstáculos que, bueno, están relacionados con el misterio que está habiendo, aunque el misterio no se explica en sí, porque eso es lo que da la narración, pero de aquí puedes sacar, pues, alguna idea que está relacionada con el tema del que se está hablando. Vale. Antes de empezar, me gustaría comentar que si apetece o lo que sea añadirte una pista de tu propio repertorio, que somos libres. O sea, que no... Tanto pistas como los obstáculos, ¿no? Como todo esto que te marca aquí la ficha. Ok. Tanto obstáculos de entorno como de personaje como pistas. ¿Ok? Vale. Muy bien. Pues, todo tuyo. Adelante. No acostumbraba a leer el periódico habitualmente, no era de los que me gustaba dedicar horas por la mañana desayunando a pasar páginas y páginas. Además, las manos siempre se acababan quedando llenas de tinta. Me parecía una afición bastante burda. Pero esa mañana, cuando ya estaba a punto de irme a casa y estaba apagando la última farola de mi calle, siempre intentaba acabar en mi calle para tener que recorrer menos espacio hasta mi cama, una hoja del periódico se me enredó entre las botas. La iba a tirar como cualquier otro papel que me encontrara como una basura más. Pero algo me llamó la atención. En uno de los titulares se nombraba Derbyshire, mi lugar de nacimiento. Me parecía ya tan lejano que ni siquiera lo identifiqué al principio como mi casa o mi hogar o algo por el estilo. Pero los ojos se me fueron rápidamente. Hablaba de un avistamiento de luces. Una cosa rara. Pensaba que sería más bien alguna noticia sobre la feria del ganado o alguna cosa del estilo más. Más de estas cosas pueblerinas que gustan leer en la ciudad. Pero no, un avistamiento de luces. Leí un poco más, casi sin demasiadas ganas, mientras iba caminando hacia la puerta de mi casa. Y lo que me llamó la atención es que nombraba el bosque en el que había sucedido. Era un bosque. Y este bosque estaba, lo conocía perfectamente. Estaba justo entre mi casa, la casa de mi familia, una pequeña choza en un campo. Y la casa de los terratenientes, la familia de los Cunningham. Y por ese bosque muchas veces es por donde yo pasaba por senderos para ir a ver a mi amigo, Christopher. Ahora tendría que llamarlo Lord Christopher Cunningham, desde que sus padres murieron. Y aquello me chocó. No me había dicho nada en su última carta a Christopher. Y eso que nos hablábamos, pero a la que pensaba, hacía meses ya desde la última carta. No sé si le podría enviar una carta y preguntarle, o tomarme unos días libres y ir a verlo. Luces extrañas ponía en el bosque. En el bosque que él y yo habíamos recorrido de pequeños tantas y tantas veces. Bah, seguramente una tontería. Tiré a la basura el recorte de periódico, esa hoja arrancada. Guardé el palo de encender las farolas. Y me dispuse a dormir con la salida del sol, como siempre. Dejamos la escena. Muy bien. Dejamos a William en su casa, metiéndose en su cama. Y vamos a coger la siguiente carta. Que ha tocado un obstáculo de entorno. De nivel 5. ¿Esto se narra hasta que se llega al obstáculo y después se resuelve? ¿O se intenta resolver antes y después se narra? Yo lo haría de la primera forma, pero no lo sé cómo funciona realmente. Sí, yo entiendo que a nivel de reglas, la tirada al final va en el momento en el que la narración te lleve ante el obstáculo. Es decir, si tú has decidido que el obstáculo, pues ostras, lo que te sugiere es algo de cómo llego hasta tal sitio. Y entonces me va a aparecer ese obstáculo que me impide continuar, pues lo pones al final de la escena. Creo que como toda escena, lo que te sea más fácil, incluso ahora, si quieres podemos hacer como un salto a que ya estás en el tren llegando o cualquier cosa. O sea, que no tiene que ser justo a continuación, ni mucho menos. Sí, la idea era esa al principio. Vamos a hacer una elipsis y nada, vamos a imaginarnos ya a William de espaldas. Lo vemos de espaldas. Lleva un pequeño maletín. Y mientras vemos que la cámara se acerca, vemos que frente a él hay un camino. Es el viejo camino que llevaba la mansión de los Cunningham. Una leve bruma acaricia el suelo de tierra húmeda. Siempre, siempre ha sido así, desde que lo recuerda, siempre, siempre es al bruma. Empieza a recorrer ese camino, pero antes nos fijamos que en su mano sostiene una carta. Es una carta... Breve. Vemos a William que, antes de iniciar el paso, echa un vistazo y vemos que la carta está escrita con una letra bellísima. Una letra como de... Como de mujer joven, las A's, las B's, todas esas letras que tienen redondeces, tienen una circunferencia perfecta. En ella, se reclama la presencia de William, pues su amigo, Lord Cunningham, está enfermo. No se lo pensó dos veces. Pues es un amigo de la infancia. Y está allí. Lo vemos suspirar. Lo vemos con el ceño fruncido, tal vez preocupado por la salud de su amigo. La carta reflejaba que... Que sufría. Que estaba sufriendo bastante. Y... Es un hombre de... De su misma edad. Así que... Acelera el paso. Hacemos un fundido. Y llegamos como a una especie de... De camino. Se ha cerrado. Está embarrado. Es el último tramo antes de... De llegar a la finca. Esa finca se abre en un gran páramo y está la mansión. Pero ese camino de entrada... Es... Está totalmente descuidado. Está... Lleno de espinos. Lleno de zarzas. Es impracticable. Es extraño. Es como si... Si... Nadie se hubiera encargado de este camino durante años. Y... Me ha inventado el... El texto de entorno. Entonces si te parece... Ahora está enfrente de ese... De ese camino enzarazado con arbustos de espinos. Y es... Un obstáculo de nivel 5. Y... Voy a tirar a pelo. ¿Vale? Voy a lanzar... Un 6. William... Es un hombre determinado. Y... No le asustan los espinos. Está acostumbrado a sus lugares. Así que... Aprieta el paso... Y... Y se abre paso entre esa maleza. Es... Se llevara arañazos. Pinchazos. Le sangran las... Las piernas. Es... Es como si... Como si ese lugar... Reclamase su... Su sangre... Antes de entrar. Como si... Se necesitase un pequeño sacrificio. Unas gotas de... De su sangre. Las heridas... Descuecen. Pero... Nada que no pueda superar. Y vemos a... A William. Que se abre paso. En ese... En ese maltrecho. Y llega ya... A la... A la finca, vamos a decir. Lo vemos ya frente... A esa gran puerta. Una puerta de madera. Y lo vemos... A punto de... Agarrar la aldaba. Una aldaba extraña. Una aldaba... De hierro forjado. Con la cara de... De un perro. Siempre le llamó la atención. Y ahora... Nos vemos a punto de... De agarrarla. Y aquí lo dejo. Y... No te se oye... No sé si estás silenciado o dices algo. No, estaba... Es verdad. Estaba silenciado. Ahora, correcto. Vale, pues... Pues a punto... Un camino... Lleno de... De espinos o de zarzas. Sí. Me ha gustado la idea de... De que reclamabas sangre antes de dejar pasar. Para hacerlo un poco más así. Venga. Pues ya está. En principio hemos superado un obstáculo de... De nivel 5. Que... Que no es poco, oye. Y sin gastar... Sin gastar nada. Sin gastar nada. Y vamos a... A dar el siguiente... Paso. Con una... O... Entorno... De nivel 4. No se enfoca, eh. Te tendrás que fiar, ¿vale? Obstáculo de entorno... De 4. Muy bien. El... La aldaba... Golpeaba como... Sobre el perro... Realmente como un ladrido. Era... Cada golpe... Era más un... Que en un sonido metálico. Parecía como si... Fuera la propia madera la que se quejaba. En vez de ser un llamado... A las personas que habitaban en el interior. Tardó varios ladridos... Digo... Golpes... En llegar alguien al otro lado. Y la voz que le... Respondió... No era precisamente... Suave, agradable, acogedora. Era... La voz de... El señor Douglas. Lo recordaba. Era... Un chiquillo también de la zona. Quizás un poco más mayor que... Que Christopher... Y que yo. Pero... Lo conocíamos. A veces iba con nosotros. Lo que pasa es que... No era alguien de grandes luces y... Sé que cuando yo me fui a la ciudad... Él decidió quedarse aquí. Su idea de triunfar en la vida... Era... Tener una casa en la que servir... Hasta su muerte. Y parece que lo había conseguido. ¿Quién va? Me preguntó desde el otro lado de la puerta. Y... La voz era... Tan ronca como los ladridos de... Del picaporte. Me presenté. Soy William. William Stanford. No sé si me recuerdas. Lord Cunningham. Me envió una carta para que viniera a visitarlo. ¡Oh! Stanford. Chavalín aquel, ¿verdad? De los dibujos. No parecía recordarme con... Con mucho... Con mucho agrado. Así que... Simplemente... Eh... Le dije... Sí. Y no me arriesgué a alargar la frase con otro comentario. Ahora te abro. Pero tendrás que empujar tú también. Esta puerta... A veces... Eh... Bueno... No va muy bien. Al señor Cunningham le ha dado por atascarla y atrancarla por dentro y... Desde entonces no se usa demasiado. A ver... Empuja. ¡Dale! Y poco sorprendido dejé mi maleta... Mi maleta en el suelo y con toda la fuerza de mi hombro empecé a empujar. A pegarle golpes que rechinaron por el suelo en el quicio. Y... Veremos si pudimos abrir la puerta entre los dos. Tiraré ese dado de fuerza, un cuatro. Vamos a confiar en nuestros brazos. Venga. Bueno. Bah... Esto era pan comido para mí. Había tenido... Cada noche tenía que levantar una vara de dos metros en alto. Cada noche. Cada lámpara de la calle. Un día y otro. Lloviera o hiciera sol. Empujar una puerta... Un poco abombada por la humedad... No era un problema para mí. Así que del primer empujón... Con el hombro... Tiré para atrás la puerta... Y... He de admitir que... Sonreí un poco cuando... Cuando vi que el señor Douglas había caído al suelo... Inesperadamente. No se esperaba... Este... Esta potencia por mi parte. Lo ayudé a levantarse... Y... Lo que más me sorprendió no fue el señor Douglas. Estaba ya... Muy mayor. Sabía que era... Algo más grande que... Que Christopher y que yo. Pero... Pero lo vi realmente... Muy demacrado. No sé si yo tendría esa misma cara. Pero... Hace tantos años que no me miraba en un espejo. Que... Que no era consciente. Pero... Parecía un viejo. Sin embargo... Aún me llamó más la atención... Ver lo que había detrás de la puerta. La puerta... Era la puerta de entrada principal a la casa. Es decir... Por aquí tenían que venir invitados y salir Christopher cuando iba a pasear. Y los sirvientes cuando iban al mercado a comprar. Pero no, no. La puerta tenía varias baldas y puestas. Había un escritorio y tres o cuatro sillas pesadas puestas al lado. Que parecía que habían sido arrastradas una y otra vez contra... Contra la pared por la parte interior. Si como decía Douglas... Esto era cosa de Christopher... No sé. Algo tenía que preocuparle demasiado. Como para tomarse esas seguridades. Douglas... Me dije... ¿Cómo está Lord Cunningham? Me ha enviado una carta. Me decía que estaba... Preocupado. Oh no, me han enviado una carta. No era el señor Cunningham. Era de alguien. Parecía una chica. De aquí. Tú no has ido, pero... ¿De quién se trata? ¿Qué está pasando? Y si quieres, podemos dejar aquí. Y depende de lo que salga. Vemos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues... Vamos a... A darle. Veremos. Sale un... Percance... De... Personaje. Vale. Vale. Esto es algo... Que le puede pasar a... A un personaje, digamos, secundario. Vale. Exacto. Ah... Sí, señor. Esa carta... La escribió la señorita Enfield. Te fijas que... Cuando pronuncia ese nombre... Algo en la mirada de ese... De ese ser demacrado, de ese ser enorme... Cambia. Puedes percibir sorprendentemente... Como... Un deje de... De dulzura... Y de compasión. Sí... Es una chiquilla... Es nueva aquí. Debe estar... Haciendo la... Acera para el señor Cunningham. Y sí... Está... Muy enfermo. No deja... De rondarte... Ese... Malestar... Ese pensamiento... Sobre... Tu amigo... Y sobre la enfermedad que está sufriendo. Pero... Por otra parte... Cuando miras otra vez al señor Douglas... Te lo imaginas... En el suelo... Cuando se ha caído... Y de pronto te viene... Una sonrisa... Era ese hombre allí... Esa mole... Tirada en el suelo... Intentándose... Levantar... Luchando contra sí mismo... Sonríes un poco... Sonríes un poco... Y en ese momento... Oyes un chillido... Un chillido que proviene de... De las escaleras... Los dos... Observáis... Las escaleras... Y ves que Douglas... Empieza a correr... Hacia arriba... Tú haces lo mismo... Eres más joven... Más ágil... Sabes dónde están los aposentos... Del señor Douglas... Y del señor... Cunningham... De tu amigo... Y cuando llegas... Cuando llegas a ellos... También guiado por los gritos... Porque... No han parado... Y abres la puerta... Ves... A una mujer... La reconoces... Es la señora Brizzly... Pero que me aspen... Esa mujer... No ha envejecido... No puede ser... Ya la recordabas anciana... Y... Cuánto... Cuánto ha pasado... Diez años... Quince años... Sigue igual... Y ves esa mujer... Una mujer... Imperturbable... Una mujer... Recatada... Seria... Como... Un ser... Esquelético... Apenas sin piel... Y amarillento... La está zarandeando... Está aquí... Está aquí... Viene a por nosotros... Viene a por nosotros... La zarandea con mucha violencia... Mientras la mujer... No puede... Nada más que... Que chillar... Señor Cunningham... Por favor... Señor Cunningham... Está aquí... Está aquí... Va por nosotros... Y tal como... Parece mentira que ese ser... Si se lo puede llamar hombre... Porque es piel y huesos... Pueda... Tarandear a esa mujer... Que no es pequeña... De esa manera... Pero... Como si... Algo se apagase dentro de él... Es que... La suelta... Por un momento... Mira hacia el umbral de la puerta... Te ve... Te reconoce... Lo ves en su mirada... Pero también ves en su mirada que... Se desvanece... Y cae en la cama... Mientras la señora... Brizzly... Cae... En una mecedora junto a ella... Y ahí... Lo dejo... Y... La señora Brizzly... Ha sido atacada por... Por... Por Christopher... Que nunca me acuerdo el nombre... Y voy siempre con el apellido tío... Y nunca me acuerdo... Lord Christopher... Vale... Christopher... Vale... Perfecto... Pues... Vamos a ver... Sí... Vale... Ah... Oh... Otro percance... De personaje... Vale... 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 Pues... No sé si... Comento un momento... No sé si voy a hacer una... Pequeña trampa... Entre comillas... Pero... Ah no... Aún quedan... Para la dama gris... Aún quedan... Yo entiendo que en el juego hay una parte en la que... En la que están marcadas las cartas que llegan hasta la... Es decir... Bueno... Que se puede ya un poco... Como que dice... Preparar la escena... Pero no... Hemos sacado cuatro cartas... Aún nos quedan... Quedan... Sí... Quedan dos... Vale... Era por preparar un poco una escena para la dama gris... De acuerdo... Vale... Pero no... Todavía no... No... Ante el... Ante el desmayo de... De... De Christopher... Yo mismo me quedé también... Absolutamente paralizado... Lo recordaba como... Un hombre enérgico... Siempre era el que... Tiraba de los dos... El que tenía los grandes planes... El que tenía... Las magníficas ideas... Y... Nunca se quería quedar quieto... Y verlo ahí... Postrado en la cama... Después de... Esa escena en la que... Parecía totalmente... Ido... Con... Sus ojos azules... Desencajados... Y... Ahora habiendo perdido el conocimiento... Verlo así era como... Casi como ver un muerto... O peor... Porque... Al menos los muertos descansan... Pero... Pero Christopher no parecía descansar en absoluto... Reconocí a la señora... Reconocí a la señora... Bricel... Y ella me reconoció a mí también... Sabía que detrás mío estaba... Estaba el señor Douglas... Un poco fuera de la... De la habitación... Era típico de él... No inmiscuirse demasiado en las cosas... Como si... Las preocupaciones de los demás... No formaran parte de su trabajo... Por muy mayordomo que fuera... Cumplía su función... Y... Las personas que vivían en esa casa... Le daban completamente igual... Ahí fuera se quedó... Y... Solo la señora Bricel... Me saludó con algo de... Candor... Como... La abuela que... Parecía haber sido siempre... De todos nosotros... Y casi que de cualquier niño que hubiera habitado alguna vez en Derbyshire... Se levantó de la mecedora... Y se alisó... El delantal... Ese eterno delantal... Con el mismo bordado de siempre... Y me miró como si no hubiera pasado nada... Casi que... Eso... Más que calmarme... Casi que me inquietó... Sabía que yo había visto... Como... Christopher la zarandeaba... Pero ella me sonrió... Como si acabara de hornear unos pastelitos... Y se los ofreciera a unos niños traviesos... Que venían embarrados de... De la campiña... ¡Hombre! Tus ojos me suenan... Esos ojos... Tan... Agradables... Tan observadores... No los olvidaré nunca... William Stanford... El hijo... De... Déjame recordar... Thomas Stanford... Sí... Conocí a tu padre... Sí... También... Y a su padre también... Con él... Íbamos... Cuando tu abuelo era pequeño... Lo cuidaba... Sí... Me acuerdo que se quedaba muchas veces solo en casa... Y yo me encargaba de... Que no hiciera ninguna trastada... Habéis salido igual todos los Stanford... La verdad es que... Parecía imposible que recordara a tanta gente esta... Esta mujer... Era como si... Ella misma fuera... Fuera parte de la región... Como uno de esos árboles centenarios... A los que a veces íbamos a... A visitar... Y... Todos hablaban como si ese árbol llevara allí toda la vida... Pues así era la señora Bricel... Pero hacía caso omiso a lo que acababa de pasar... Y... Eso... Me llamaba la atención... Señora Bricel... Dije... Eh... ¿Qué le pasa a Christopher? Es decir... Me alegro de verla... No me confunda... Pero... Esto que acabo de ver... ¿Es normal? Eh... ¿Qué... ¿Qué ha sucedido? Vi que... No se le borraba la sonrisa... Pero que una lágrima le caía... Por... La comisura... De los ojos... Intentaba quitarle... Quitarle peso al asunto... No, nada, nada... Llevo unos días... Un poco preocupado... Pero... Nada, nada... No, no... Salgamos de aquí, hijo... Dejémosle descansar... Y... Y así que... Casi que a la fuerza... Me empujó... Para salir de la habitación... Miraba por encima del hombro yo... Hacia... Por encima del hombro de la señora Bricel... Miraba hacia la cama... Y veía que... Christopher... Estaba sudando... No hacía nada de calor... La verdad... Las ventanas estaban abiertas... Y lo que entraba era una... Brisa fresca... Y esa humedad propia de... De la región... Pero él sudaba... Sin embargo... No había manera de zafarse... De... Las grandes manos... De la señora Bricel... Que lo mismo servía... Para amasar pan... Que para... Dar unos... Unos azotes... A un niño... Que se ha portado mal... Me sacó... Cerró la puerta... De un portazo... Y me obligó... A ir hacia la cocina... Con la excusa de servirme un té... Mientras bajábamos... Vi que el señor Douglas... No estaba allí... En algún momento de la conversación... Había desaparecido... Y... Era el señor Douglas... Lo que vi... En una habitación... Como una sombra... Casi que... No sé... Como... Empujando contra la pared... A una... Chiquilla... A una... Figura más pequeña que él... Parecía casi una niña... Bueno... No era una niña... Pero... Casi... Y que... Rápidamente... También... Cerró... La puerta... Por la que yo estaba mirando... No sé... Fue un... Un momento... Un segundo... Solo... Y... La señora Brisel... No me dejaba pensar... Ni detenerme... Y me empujaba hacia la cocina... Me hizo sentar enseguida... Me sirvió un té... Unas galletas... De la zona... Eh... Me atosigó... Con palabrería... Que casi no escuchaba... Pero... Juraría... Que había visto al... Señor Douglas... Como una sombra... Y eso... No me gustó nada... Muy bien... Muy bien... Genial, tío... Vamos a por... La siguiente... A ver qué... A ver... Una pista... Una carta muy bonita... Por cierto... Una carta con una ilustración muy bonita... Y... Vamos a ver... De ser siempre... Y... Que... No, 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 no... Tal... sitten... que vuelves... Y... Gracias por ver qué... Que... Vale... Creo que... Voy a cambiar un poquito una, si no va mal. Bueno, no, vamos a hacer otra. Después de toda la palabrería con la que la señora Prissel me estuvo atosigando, se hizo tarde y me disculpé nada más llegar. Todo eso me atormentaba y me empezó a doler la cabeza. Necesitaba reposar. Además, Christopher aún yacía. Me contó, entre otras cosas, la señora Prissel, que tenía largos periodos de sueño, que necesitaba descansar después de ciertos episodios de locura que lo fatigaban, que lo consumían. Así que me fui a mis aposentos. Más que irme, la señorita Prissel, esa anciana que parecían a morir, me acompañó a ellos. Todo estaba bien aposentado. Una cama bien cómoda. Bien hecha. Antes de... Antes de ir a dormir, decidí contemplar el páramo desde la ventana de mis aposentos. Se veían de una manera espectacular. Y mientras caía el sol, veía como la bruma ondulaba sobre esa tierra, esa tierra casi estéril. Y a mi mente vinieron recuerdos, recuerdos de niños. Tal vez fuese casualidad, pero creo recordar que en esta habitación dormíamos, Christopher y yo de niños, dormimos alguna vez en ella. Recuerdo cómo mirábamos también hacia ese páramo mientras nos contábamos historias de terror. Después apenas podíamos dormir, pero que me aspen. Qué recuerdos. Son recuerdos que siempre se llevarán en el corazón. Recuerdo una vez que el maldito, el maldito padre de de Christopher nos habló de de unos de unos, de unas luces que aparecían en el páramo. Era una historia aterradora de un hombre, un hombre calabaza que aparecía en las en las noches de tinieblas. Maldita sea, aquella noche vimos luces, vimos luces moverse por el páramo. Estábamos aterrados. Pero a la mañana siguiente el padre de de Christopher no paraba de reírse. ¿Habéis visto al hombre calabaza? ¿Lo habéis visto? Por lo visto, el despreciable era él. Era él con una caña, con un palo largo y una calabaza encendida que iba moviendo mientras él paseaba por el páramo. Maldita sea, qué cabronara que lo recuerdo. Y mientras esos pensamientos, esos recuerdos, esos bellos recuerdos con Christopher me vienen a la mente. se oye un espantoso aullido que proviene del páramo. No es un lobo, parece algo más grande. Se ha oído me acaba de erizar todos los pelos de mi cuerpo. Y ahí lo dejo. Vamos a ver cómo reacciona William a esos gritos. Se va a la cama, se va a la cama y se tapa. Se tapa. Vale, va. Pues cogemos la siguiente que o lo hemos hecho mal o ¿Es una trama gris? Sí, sí que toca, sí que toca. Es la sexta. Vale. Bueno, pues no tendría que haber una más, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, sí, pues entonces he hecho yo algo. Ah, mira, me he dejado una carta aquí, tío. Vale. Vamos, ponemos la carta, la que me había dejado, si te parece, estaba aquí. Exacto, ya estoy. Pues es otra pista. Lo siento, se me había quedado aquí apartada y no la he visto. Ya está, ya sí ya preparo para el advenimiento de la dama gris. A mí también me ha sorprendido, digo, hostia. Pero no. Esto, a lo mejor forma parte del juego estas sorpresas, sí. El grito, en un primer momento, el aullido, ni siquiera podría llamarlo grito, eso hubiera significado que provenía de una garganta humana y no podía ser. aullido. Y tampoco me atrevería a decir que era animal. Pero me dejó helado y sin embargo a la vez algo en mí me dijo que si había venido aquí, yo, era por eso, precisamente. la situación estaba clara en el sentido de que yo no había venido a pasar unos días al campo con Christopher. Esto era algo peor, algo raro, algo algo más allá de este mundo si es que algo así existía. Y si quería hacer algo por Christopher, si había venido a hacer algo por Christopher, no me podía quedar metido en esa casa igual que estaban haciendo todos ellos. Cerrando las ventanas, cerrando las puertas, acabaría loco como cualquiera de ellos. Y yo no iba a acabar loco. Escaleras abajo. Me vi de repente escaleras abajo. Ni siquiera sé en qué momento pensé que era normal salir fuera o que era lo que tenía que hacer sin un arma en mis manos ni nada por el estilo. Pero ya estaba corriendo. Recordé que la puerta de adelante quedaba atrancada por la noche según me habían dicho. Así que fui a la salida de la cocina que había visto cuando cuando la señora Brisel me atiborró allí de pasteles y té. Salí por la puerta la cerré lo mejor que pude y corrí hacia hacia ese bosque que tantas veces había cruzado muchas veces desde el otro lado desde mi casa porque ahora pensaba que igual que yo me encontraba en la mansión de los Cunningham y algo chillaba desde ese bosque al otro lado estaba mi familia al otro lado de ese bosque y quién sabe si los míos también estarían oyendo esos aullidos. pero no llegué a entrar al bosque todo el valor que parecía que tenía bajando diciéndome a mí mismo que venía a ayudar a mi amigo Christopher y que yo había venido a hacer algo y paparruchadas paparruchadas en cuanto el olor el olor a muerte el olor a sangre me inundó la nariz y bajo una luna que se abrió durante unos segundos entre entre las nubes vi el cadáver destrozado de una vaca una enorme vaca no 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 era un perrillo no era un conejo que hubiera sido atrapado por un zorro o algo por el estilo no no era una vaca y no estaba simplemente muerta tirada estaba su cuello abierto a la vista había sido mordisqueado en el interior pero también en el costado parecía faltarle todo un pedazo de carne un pedazo que no estaba allí a la vista devorado seguramente pero qué tipo de criatura podía devorar de esa manera en un instante a una res de tamaño adulto todavía salía sangre todavía el cadáver estaba caliente y la sangre era como un manantial en medio del campo y la tierra esa tierra en la que no había nada cultivado iba absorbiendo la sangre poco a poco poco a poco la iba haciendo desaparecer cuando vi eso todo el valor que había que había acumulado todo el valor que pensaba tener y me imaginaba entrando en ese bosque y atrapando a a la fiera que hubiera lanzado el aullido y que estuviera temorizando a mi amigo todo eso desapareció di dos pasos hacia atrás solo dos tropecé y tal y como me levanté giré de vuelta hacia la casa hacia la mansión y empecé a correr como un desesperado hacia esa puerta de la cocina que estaba batiendo con el aire con el viento y que parecía saludarme como diciéndome ven vuelve aquí dentro estarás a salvo porque ahí fuera solo encontrarás muerte y no tienes nada que hacer entré de repente de nuevo golpeé y yo mismo me di cuenta que como un tonto en cuanto entré en la cocina me puse a empujar la mesa del desayuno contra la puerta las sillas a cerrar los postigos de las ventanas yo mismo estaba haciendo lo mismo de lo que unas horas antes me había reído atrancando cualquier entrada a la mansión de los Cunningham y corriendo a esconderme en mi cama a taparme con las sábanas y a hacer ver que allí no había pasado nada que solo había sido un perro en la campiña que nada extraño estaba sucediendo porque de otra forma no hubiera podido soportar las horas una tras otra de la noche oscura muy bien dejemos vamos a continuar que imagen bueno ahora ya sabemos que viene la la dama gris la dama gris vale ya llevamos seis cartas jugadas y bueno la dama gris te marca aquí una tabla de tensión que hay que mirar vale y en principio te marca un poco la la escena entonces vamos pero las pero esas finas sábanas esa manta no no lograban consolarme no no me daban no no lograban calmarme ese esas heridas las veía una y otra vez eran grandiosas mi padre mi padre mi padre me enseñó a cazar y por estos por estos bosques no hay no hay animales de ese tamaño he visto heridas de de lobos y no son así no son así así que me levanté me dirigí otra vez hacia esa ventana ya pasada la medianoche y la luna estaba alta encendí un pitillo tenía las las manos temblorosas mientras lo hacía ¿qué me está ocurriendo? qué qué maldito animal anda por aquí sabía perfectamente la situación donde había encontrado a esa a esa res esa res muerta esa vaca destripada intentaba atisbar no lo lograba la bruma era espesa pero como si algo quisiese como si la providencia me ayudase a a deslumbrar mi objetivo la niebla se disipó por unos momentos y las tinieblas que cubrían la luna también y lo vi pude ver ese pequeño bulto alejado casi en la linde de 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 esa espesura del bosque pero a su lado parecía ver otra figura una figura oscura parecía que que fuese un ser alimentándose de de esa vaca no podía oírlo desde allí pero era como si estuviese en mi cabeza oía como como mascullaba como tragaba la carne cruda de esa vaca no podía dejar de mirarla y por un momento vi que esa criatura alzaba su cabeza era enorme unos unos ojos amarillos unos ojos amarillos parecía parecieron que se cruzasen con los míos no podía apartar la mirada esa bestia se alzó parecía enorme no sé si eran imaginaciones mías si estaba en una pesadilla pero esa bestia con esos enormes ojos amarillos empezó a correr hacia mí hacia la ventana y lo único que hice fue correr la cortina apagar mi pitillo apresuradamente y meterme en la karma temblar como un niño como el niño que fui como el niño que tembló junto a Christopher aquellas noches que nos contábamos historias de de terror y ahí lo dejo muy bien muy bien y nada si quieres lo digo bueno en principio te dice en la oscuridad del páramo presencias los fieros ojos de una criatura moviéndose a toda velocidad eso es lo que digamos el impulso que te da la tabla de tensión cuando sacamos la primera dama gris y vamos a a por las seis siguientes oh otro percance de personaje de acuerdo nos van a venir los obstáculos uno tras otro uno tras otro busco trampas esto es para empezar busco trampas me desperté y era ya la mañana no sabía cómo podía ser que me hubiera dormido con todo lo que había pasado porque había pasado ¿verdad? no lo había soñado ni nada por el estilo tenía que estar la vaca ahí fuera todavía y todo así que rápidamente me levanté de la cama vi que había luz entrando por las ventanas a través de las cortinas y descorrí la tela para mirar el lugar donde anoche había una vaca muerta de dónde estaba no sé si se veía algo pero no sé muy bien qué era y intenté fijarme más cuando unos golpes en la puerta me avisaron me giré rápidamente y se abrió la puerta sin que me diera tiempo ni a decir pasen o adelante o algo por el estilo era la señorita Enfield la chiquilla que parece ser que había escrito la carta parecía una chica joven muy tímida también como mostraba su pose su cuerpo los brazos encogidos frente a frente al pecho frente a ella la mirada un poco baja es usted el señor Stanford me han dicho que viniera a avisarle porque bueno quizás sea mejor que venga pero yo le escribí la carta para visitar al señor Cunningham es que el señor Cunningham bueno quiere hablar con es decir no soy muy buena con las palabras acompáñeme por favor y la seguí la seguí con el cosquilleo en la cabeza de no haber podido mirar bien por la ventana y haber podido asegurarme de si lo que pasó anoche o lo que creo que pasó anoche era verdad o mentira más tarde lo comprobaré me dije a mí mismo no será problema salir un momento al jardín pero me llevó por esa casa como si fuera una especie de laberinto y seguí a la señora a la señorita Enfield no me hablaba solo caminaba y miraba hacia delante no se giraba en ningún momento como si evitara mirarme a mí o incluso mirar hacia cualquier lado a lo mejor eran imaginaciones mías pero en un momento dado en que pasamos por delante de la puerta donde de la habitación del señor Douglas aceleró el paso la chiquilla se movió con mayor rapidez pero a la vez sin hacer el más mínimo ruido pero llegamos a la habitación de mi amigo Christopher y allí ella ni siquiera picó la puerta directamente abrió parecía como si ya se hubieran acostumbrado a que Christopher no diera ninguna respuesta así que entramos los dos juntos y la señoriza Bristol la señora Bristol seguía allí en su mecedora adelante y atrás adelante y atrás estaba tejiendo con unas agujas de acero estaba haciendo no sé alguna bufanda algún jersey algo matando el tiempo de alguna forma con su tejer de araña y me sorprendió porque mi amigo Christopher estaba recostado sobre unos almohadones unos almohadones emplumados estaba sentado en la cama y sostenía en la mano izquierda una una tacita un plato de porcelana y estaba tomando algo supongo que un té como a él le gustaba y lo vi alegre realmente me sorprendió me sorprendió más eso que otra cosa era una buena noticia pero después de como lo vi ayer verlo con los ojos abiertos chispeantes verlo sonreír cuando entré en la habitación bueno no sé no dejaba de sumarse a las cosas que que no entendía de qué estaba sucediendo allí pero mi amigo estaba parecía estar totalmente consciente con ganas de hablar así que quizás era el momento en el que pudiera sentarme y poder entender algo de de su boca me hizo un gesto para que me acercara y despidió a la señorita brissel ahora que ya está aquí mi amigo William no me hacen falta sus cuidados señora tómese un descanso que se lo merece y la señora brissel simplemente dio un pequeño quejido se levantó y se fue como no había ninguna otra silla por allí me senté en la propia mecedora de la señora brissel y con ese mecerse suavemente tomé la mano de Christopher y instintivamente se la acaricié como muchas veces había hecho cuando él tenía miedo en las noches de tormenta en que dormíamos juntos Christopher o debería llamarte Lord Cunningham ahora no, no por favor Christopher Christopher para ti siempre seré Christopher me enviaron una carta en tu nombre me dijeron que viniera que estabas mal que estabas enfermo ¿qué está sucediendo? ¿qué son estas cosas? bueno bueno ya sabes siempre he tenido arrebatos en los que la melancolía y la ansiedad me han me han ahogado pero ya está ahora que estás aquí y no sé desde esta noche estoy mucho mejor ahora todo estará bien le pregunté ¿pero todo qué es todo? bueno no te preocupes demasiado saldremos saldremos a pasear y te lo podré explicar mientras nos da el aire y recupero algo de mis fuerzas ya verás no, no al final cosas con las que llenar un libro y poco más así que Christopher se levantó de la cama y se vistió lo mejor que pudo pero me di cuenta de que iba un poco desaliñado normalmente él siempre había sido muy cuidadoso con los detalles con cómo se ponía la corbata con el cuello con el bajo de los pantalones sin embargo ahora un poco cogió lo primero que había en el armario le cayó de cualquier manera y parecía no importarle seguía con esa sonrisa de persona la que no se da cuenta de nada de lo que está pasando a su alrededor y caminamos hacia el exterior de la de la mansión caminamos y me llevó en dirección al bosque no sé por qué él iba adelante y yo lo iba siguiendo por aquí últimamente me decía han ido sucediendo cosas que dicen raras sí luces en el bosque gritos pero nada nada parecía que hablase consigo mismo como si yo no estuviera ahí nada esto pasará rápido pasará rápido la verdad es que en vez de tranquilizarme solo hacía que preocuparme más como si de nuevo no se dirá cuenta de que yo estaba allí a su lado o no se dirá cuenta de de qué me estaba diciendo lo que me estaba diciendo era preocupante era por lo menos algo que debía ser investigado o saber qué estaba sucediendo porque gritos por la noche y esas luces de las que hablaba eso no era como para sonreír y ya está ¿no? pero él se acercó hacia la hacia el bosque y se agachó y posó las manos sobre algo que había en el suelo me acerqué un poco y vi que eran las huellas de una pezuña quizás enorme una no varias pero no eran de un perro cualquiera de un mastín eran gigantescas y se hundían con una fuerza en el barro que solo serían propias de de una de un ser una criatura de varios kilos de peso y él la acariciaba como si hubiera encontrado una mariposa o una bella flor que estuviera que estuviera contemplando como si fuera una más de esas bellezas de la naturaleza que a veces nos hacen perder unos minutos de la vida absorbiendola solamente por los ojos mi amigo Christopher algo había pasado en su mente y en su alma y no me atrevía a llamarle la atención sobre eso pero no podía fiarme de él y de lo que decía y dejo aquí la escena muy bien nos damos cuenta de su algo falla vale pues vamos a por lo siguiente no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío o sea está es va a pasar de todo sí pero esta la vamos a solucionar rápido de acuerdo sus lo que lo que llegué a entender de sus palabras lo que me producieron sus palabras y lo que se deducían de ellas me produzco me produció mucha más pena que ver su cuerpo que ver su sus ropas le quedaban holgadas había perdido muchísimos kilos sus manos alargadas se le marcaban todos sus huesos sus pómulos inflados y mientras lo veía ahí agachado acariciar esas esas enormes huellas me fijé en su cabeza había perdido casi todo el pelo y el pelo que le quedaba era insano no solo se lo estaba llevando la enfermedad física también Christopher no no era el hombre que conocí algún día pero mirando esas huellas de repente también sentí que aquello no no era natural y además la noche de mi llegada lo que vi aquellos ojos aquí está ocurriendo algo extraño y si Christopher también lo está viendo me fijé en las huellas en su recorrido eran enormes y al parecer en momentos se ponían a dos patas era imposible en un animal como aquel en un lobo o en algún perro era imposible pero parecía eso sin duda y esas huellas penetraban hacia la espesura hacia ese bosque estaba ensimismado intentando racionalizar todo todo lo que había ocurrido intentando separarme de la visión de de mi amigo de verlo en ese estado cuando de repente empezó a convulsionar delante de mí eran unas convulsiones muy violentas empezaron a salir espumarajos por la boca no sabía lo que hacer qué le estaba ocurriendo a christopher me arrodillé christopher christopher no respondía los ojos se le iban estaban en blanco christopher qué te ocurre lo azuzaba pero no no respondía cogí su cuerpo en mis brazos apenas pesaba era era como llevar un niño y empecé a correr a correr como alma que lleva al diablo hacia aquella casa y dejo la la imagen ahí perfecto y he visto alguna pequeña interrupción porque me acabo de dar cuenta de que al haber aparecido la dama gris teníamos que perder un punto o de determinación o de espíritu vamos a escoger en este caso yo supongo tenemos más espíritu sería quizás lo lógico que nuestra resistencia exacto loquitos bien visto porque yo ya no me había ni ahora lo tenía aquí al lado y lo he visto y saber ahora que cuando nos salga un obstáculo que aún no ha salido ninguno la dificultad tiene un más uno más uno exacto vale vale guay pues a verlo vale vale pues ahora seguiremos espero que no salgan ya más de estas tío que bueno si no van a empezar a pillar toda la familia una pista una pista bien buena buena vale vale corría de vuelta hacia la casa con Christopher muchas veces nos habíamos abrazado pero no de esta manera ese cuerpo era casi inerte y veía frente a mí la frente a mí la mansión como si se alejara era era extraño pero estábamos al lado estábamos cerca habíamos venido paseando en solamente que un minuto normalmente y parecía ahora que nunca nunca llegara como si la propia mansión se fuera de mí o el bosque no me dijera no me quisiera dejar alejarme de él vi alguna sombra por las ventanas seguramente pues o la señorita Bristol o el señor Douglas la señorita Enfield cualquiera de ellos haciendo sus tareas cotidianas quitando el polvo ordenando la casa haciendo las camas o arreglando alguna ventana que cerraba mal y quise gritar pero no salía ninguna voz de de mi garganta solo podía correr y ahogarme mientras hacía el esfuerzo parecía una eternidad lo que tardé en llegar a a la puerta una puerta trasera la puerta del invernadero y me di cuenta de que esa era la puerta que estaba por debajo de mi habitación de la ventana de mi habitación donde había dormido la noche anterior en el primer piso puse una mano en en la puerta para abrirla y empujarla cuando algo me pinchó tiré la mano hacia atrás rápidamente y noté que tenía sangre en las yemas de los dedos el cuerpo de de Christopher lo tenía puesto casi sobre los hombros y gracias a que pesaba poco no se me cayó pero dirigí la vista hacia la propia puerta que era con lo que me había pinchado y lo que vi es que estaba rajada rasgada de arriba abajo astillas salían de esa madera unas astillas que ahora estaban manchadas de mi propia sangre rojas y iban goteando sobre la hierba poco a poco me alejé un paso para ver qué era eso y que me lleve el diablo si no eran zarpazos un zarpazo monstruoso que había había levantado la madera de esa puerta una madera densa y esa puerta volví a mirar que estaba justo bajo mi ventana ayer mientras dormía algo rajó esta puerta y suerte tuve de que no pudo no pudo abrirla no pudo tirarla abajo y ahora ese rastro tenía mi sangre con más cuidado abrí el picaporte que no estaba cerrado con llave y entré con con el cuerpo de Christopher de Lord Cunningham pareció como que una vez dentro de la casa como si entonces estuviera a salvo como si el bosque ya quedara lejos por fin como si me pudiera mover otra vez con libertad y como si pudiera volver a hablar como si toda esa presión esa burbuja de silencio que me atenazaba cuando estaba en el exterior no pudiera entrar a la casa conmigo ayuda ayuda grité esperando que alguien me oyera por entre los pasillos el que apareció fue el señor Douglas sin camisa con su pecho desnudo peludo siempre me había desagradado ese hombre tenía los tirantes bajados y el pantalón como si estuviera medio desabrochar no sé por qué me fijé en esos detalles pero me saltaban a la vista ¿qué pasa tanto ruido? me dijo el señor Cunningham trae algo de agua y o si no mejor avisa a la señorita Bristol no no hagas nada avisa a la señorita Bristol ella sabrá qué hacer y en el mismo invernadero entre las flores tropicales que allí había cultivado Cristófer antiguamente y que ahora nacían de forma salvaje como una jungla salida de algún folletín de exploradores lo que antes era un lugar lleno de belleza y de poesía de orquídeas y de flores de colores que no tenían nombre en nuestra lengua ahora parecía más una vegetación que se comía el lugar que no dejaba respirar la humedad del aire hacía que no pudieras nunca acabar de inhalar y llenarte los pulmones así que allí mismo tendía a Christopher y esperé que llegara la señorita la señora Bristol para ayudarnos vamos muy bien muy bien vamos allá una gran imagen la del invernadero está guay a ver vale vamos a por la siguiente está venga uy veo un 6 por aquí obstáculo de personaje vale de dificultad 6 me encanta también esta ilustración del rollo oye te ha caído algo vale déjame mirar que esto sí que tiene vale vamos a ver vamos a ver que sale vamos a ver ¿Vemos? ¿Ves? Veo desde el umbral de la puerta de la habitación de... de Christopher como el enorme y deplorable señor Douglas deja su cuerpo en la cama pasa por mi lado y me da un golpe en el hombro pero yo me fijo en la señora Briezel está acariciando la frente de... de Christopher está limpiando el sudor y... mientras lo tapa puedo contemplar que su mirada es... es dulce como... como la madre que cuida de... de su hijo y lo arropa antes de dormir sin embargo cuando... su mirada se dirige hacia el umbral y se topa con la mía no es la misma está como... imbuida en un odio en una ira inmesurables se acerca hacia mí me aparta del umbral cierra la puerta con violencia pero justo cuando está a punto de cerrar frena y la cierra sin ningún sonido me mira furiosa se lo dije señor William se lo dije el señor Christopher no debía salir no debía salir se lo dije parece que esa mujer ha perdido la cabeza está irreconocible sus facciones parecen las de un demonio tiene una fuerza una fuerza increíble me va empujando mientras me dice todo eso hacia abajo las escaleras parece que me va a empujar hacia ellas y vamos a ver si lo consigue me voy a me voy a gastar un punto de determinación si no vale por si me tira y la dificultad es de 6 venga vamos a lanzar ahora para esta parte mecánica 7 vale exacto 7 y fallo si no he visto la tirada se ha sacado un 3 vale sumaríamos un más 2 de acuerdo no bueno sumaríamos un más 2 ah vale si no si lo haces antes de la tirada al haberlo gastado vale es verdad 3 y 2 5 a un 7 no lo superamos es verdad tienes razón no lo había contado vale nos quedamos con un 5 porque esta mujer tiene una gran fuerza y entonces al fallar podemos elegir ¿no? porque nos queda ahora es si fallamos tenemos que elegir ¿no? entregastar determinación o sea perderlo digamos ¿verdad? si creo mira ahora me pillas un momento un momento a ver un momento que si no lo miramos yo también tengo aquí sí pero ahora me pillas no tenía vale un momento que tengo las cartas encima vale vale vamos a ver superar un obstáculo antes de la tirada si gastas el determinación sumas 2 tendrás que igualar o superar el valor de dificultad de la tirada en un D10 o escogiendo una cara bueno el jugador activo puede ayudarse de un contador pues pierde un espíritu sí creo que no puedes elegir entre espíritu o determinación pero vamos a perder un espíritu ¿no? sí yo lo que al menos el que tengo es el inglés o el del English y este el original pero aquí aquí solamente pone un espíritu el otro la determinación solamente la puedes gastar para bueno es como que te ha afectado esto ya está el espíritu que no deja de ser la resistencia que acabas teniendo es lo que te va cayendo si la determinación solamente es tú escoges si gastarla o no antes de la tirada o después para intentar superarlo pero como lo pierdas es espíritu mira aquí dice si por el contrario el resultado es inferior o falla se debe retirar permanentemente un contador de la reserva de espíritu o sea que se hizo vale yo me pensaba que se podía elegir ahora no me acuerdo si hay una opción en que puedes elegir con las damas grises con las damas cuando haces una otra vale entonces es que cuadra porque realmente es la vida entonces la señora brissel arremete contra mí estoy al borde de las escaleras apenas puedo aguantar el equilibrio y pum un último empujón me hace caer de esas largas y anchas escaleras lo último que veo es la silueta de esa mujer como me mira desde el último escalón y mi mente se desvanece y ahí perfecto ahí lo dejamos uy que esto se pone la gente empieza a estar fuera de sí vale eso el obstáculo de personaje era un personaje parece haber sucumbido a la locura de acuerdo vale y vamos perdón vamos a meterle suerte obstáculo de entorno nivel 6 de entorno es que van a venir todas juntas ahora van a ser las buenas sí sí vale pues vamos a mirar y vamos a guardar la determinación esto es difícil 6 es lo que venía en la carta es decir que es 7 no entiendo entonces sí son 7 pero qué te iba a decir lo lanzas ahora o te encuentras primero con el obstáculo y luego lanzas no si quería narrarlo primero pero bueno era por ver esto precisamente esto nuestra parte mecánica pues un poco sacársela de encima y ahora ya irá vale pues entonces sí como tú veas vale pues obstáculo de entorno pues voy a mirar un momento te puedes gastar si gastas una determinación antes me lo dices y así lo quito de la reserva de aquí quedan 3 iremos a pelo lo guardaremos para la recta final son 6 eso está hecho voy a hacer una cosa voy a hacer la tirada y entonces ya con la tirada un poco hago la con 5 pues nada vamos a caer he perdido he perdido el conocimiento eso solo lo solo soy capaz de de darme cuenta en el momento en el que lo recupero estoy en mi cama bueno en la cama de invitados aunque casi que la considero mi cama después de todas las noches que pasé aquí cuando era pequeño y la señorita Enfield me está pasando un trapo con agua con agua fría por por la frente al tenerla tan cerca cuando de repente abro los ojos me di cuenta de que la comisura del labio tiene como un moratón no se lo había visto antes un moratón lila es realmente brillante como si fuera muy reciente y tiene los ojos también rojos como si hubiera llorado sin embargo ella está callada y cuando abro los ojos parece que se asusta se echa para atrás de repente y saca la la mano con ese paño que se le cae al suelo en chof un paño mojado sobre el parqué se ha despertado usted dice con una voz muy temblorosa demasiado temblorosa para una chiquilla de de 20 años una joven en la flor de la vida y miro a un lado y a otro veo que está ella sola en la habitación sí recuerdo haber tropezado y caído por las escaleras le respondo en verdad recuerdo más cosas pero no creo que sea el momento ni la persona adecuada a la que explicárselo una torpeza quizás después de todo el día de viaje en el tren ayer pues estoy más cansado de lo que de lo que pensaba muchas gracias por la atención que que me está usted dispensando no no es nada no es nada me responde ella no me importa estar aquí en su compañía en vez de ahí fuera en la casa con los demás dicen un tono un poco más bajo de lo normal y como si pensara en alguien concreto cuando dice los demás empiezo a levantarme de la cama y ella me lo impide no 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 por favor por favor descanse si necesita algo se lo traeré no 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 le hago caso por esta vez me quedo en la cama y es verdad que en el momento que he intentado incorporarme la habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor y un punzante dolor de cabeza me ha atenazado desde la sien hasta lo más profundo de de la cabeza le digo puede por favor abrir las ventanas señorita Enfield necesitaría un poco de aire y servicial rápidamente se incorpora y así lo hace corre las cortinas las descorre y abre las ventanas y entonces voy oyendo el viento que mece el bosque que está frente a la mansión es agradable como un susurro y poco a poco ese susurro veo que se mantiene de forma monótona no tiene ni subidas ni bajadas aunque noto que el viento entra y sale de de la habitación que las cortinas a veces quedan quietas sin aire que las que las anime el susurro no tiene esas irregularidades el susurro se mantiene igual 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 durante segundos uno tras otro es como si las ramas fueran el arco de un chelo que de forma infinita rasga hacia un lado y hacia otro hacia un lado y hacia otro sin ninguna parada y mientras la señorita Bristol perdón la señorita Enfield recoge el paño mojado que ha caído al suelo y lo vuelve a introducir en la jofaina llena de agua fresca con la que me estaba limpiando y reanimando el susurro toma forma si fuera una niebla o una nube diría que parece un animal un pájaro un caballo algo por el estilo pero esto es un sonido no una imagen y cuando un sonido toma forma lo que parece son palabras palabras y es tontería no puede ser que el viento diga cosas pero oigo el nombre de Christopher Christopher en el susurro simplemente el golpe que me da en la cabeza debe ser muy fuerte debe haber sido más fuerte de lo que pensaba pero no puedo dejar de oírlo como si fuera una tonadilla una canción que se te mete en la cabeza y que después no paras de darle una y otra vez y te viene a cualquier ocasión Christopher un nombre es lo que parecen decir los árboles los sauces que hay en ese en ese bosque en las orillas del riachuelo que canturrea bajo la sombra de sus ramas muy bien y dejamos dejamos aquí perfecto vamos a ver que sale a ver que es esto una pista pista aquí solo por comentar de de la mecánica o si tienes idea de si coinciden las pistas que o sea el número de pistas el número de obstáculos que da el escenario con el número de cartas de ese tipo que hay pues ahora ahora no sé lo que viene mira no lo especifica aquí no lo sé pero yo creo pero me extraña según aquí en principio esto tendría que ser la última ¿no? Sí pero con ese sentido que sí que los obstáculos pues quizás son más interpretables pero es verdad que las pistas tienen bastante que ver con la trama y bueno por si veo que hay cinco de cada tres por cinco quince bueno no lo sé era una curiosidad lo podemos mirar después sí vale qué te ocurre niña me lo puedes contar si quieres rolear un poco roleamos ah bueno ahora voy yo de si quieres si te apetece vale venga si hacemos un ecuador aquí qué te ha pasado en ese ojo no yo también debo haberme caído como usted aquí las alfombras son muy viejas y se revuelven sobre sí mismas las esquinas es fácil tropezar entiendo debes ir con cuidado mientras pienso que pobre chiquilla no sabe mentir pero respetaré su silencio y le diré podrías ir podrías ir abajo a prepararme por favor un té caliente creo que me reconfortará serías tan amable miro un momento la puerta y parece como si tuvieran miedo de abrirla y salir fuera bueno si está seguro de que quiere algo caliente quizás los paños fríos le le ayuden mejor a a recomponerse señor Stanford no créame me sentará bien y si es usted tan amable de añadirle unas gotitas de algún ya sabe un reconstituyente sí le sonrío sí ya sé de qué habla yo también lo uso a veces por las noches para poder dormir a veces cuesta dormir aquí se va a quedar unos unos días señor Stanford varios unas semanas podría seguro que le ayuda al señor Christopher a su compañía y nos gustaría tenerle por aquí un tiempo sí por supuesto me quedaré quiero ver cómo evoluciona el estado de de salud de de mi amigo pero jamás la había visto por aquí sé que hace mucho tiempo que no que no vengo a visitar a Christopher pero a usted no la conocía ¿cuánto hace usted que trabaja aquí? solo hace solo hace un año señor vengo mi familia son son granjeros en las tierras de los señores Cunningham y bueno siempre pensé que yo también sería granjera lo que pasa es que bueno el el señor Douglas cuando venía a a recoger los los productos para traerlos a la mansión pues bueno parece que le pareció que yo podía ser una buena sirvienta aquí en la casa y y sé que sé que puso buenas palabras en los oídos del señor Cunningham para que me trajera como como ayudante le estoy muy agradecida por por eso porque así pues bueno la tarea de granjera es muy dura y poco agradecida aquí en la casa pues se está mucho mejor pero bueno señor Douglas parece que también bueno no ha olvidado que me hizo un favor en su día sí sí por dentro a mis adentros pienso maldito bastardo maldito bastardo por favor me levanto si es tan amable vaya usted a prepararme ese té y no se preocupe por subírmelo de inmediato bajaré y seguiremos charlando de acuerdo señor Stanford dejaré la puerta abierta por si usted grita o tiene alguna necesidad que yo pueda oírlo desde desde la cocina y salgo de la habitación y me dirijo a la cocina con pasos pesados para que se oiga por donde voy en cada momento en el momento que sale de de esa puerta mis dos manos se van hacia las sienes esa jaqueca está matando las masajeo un poco pero enseguida me levanto lo echo demasiado rápido se me nubla un poco la vista me mareo nada normal enseguida me recompongo y voy directamente hacia esa habitación a la habitación del bastardo a la habitación donde vi o me pareció ver como tenía agarrada a esa pobre chiquilla me aseguro que nadie ande por los pasillos miro hacia un lado hacia uno hacia otro cuanta soledad en este inmenso lugar me dirijo determinado hacia esa puerta la abro no está cerrada la cierro tras de mí está oscuras demasiado oscura me dirijo hacia la ventana y corro un poco ese velo entra una luz tenue y mortecina un rayo de sol como si fuese un rayo de esperanza ilumina una pequeña cajonera que hay al lado de la austera cama del señor Douglas es una señal siempre he creído en las señales me acerco hacia ella abro su pequeño cajón y en él veo un un tomo un viejo sus cubiertas son recias y están desgastadas no hay nada en ellas lo giro detrás tampoco hay nada escrito por ese tomo sus páginas están amarillentas parece que se van a deshacer y descubro descubro en él un texto la tipografía es extraña no puedo no puedo entender qué pone de qué habla algo recorre mi espinazo miro hacia hacia la puerta algo en mí se acelera mi respiración se acelera mis latidos los puedo oír estoy pensando en algo luego abro el libro arranco una de sus páginas la doblo apresuradamente como un niño haciendo una travesura me tiemblan los dedos me la meto en uno de mis bolsillos cierro el tomo y lo devuelvo a su lugar qué extraño ese hombre si apenas habla bien nuestro idioma qué es esto con esa con esos pensamientos en mi cabeza desciendo esas escaleras que antes he descendido tan abruptamente me dirijo hacia la hacia la cocina donde veo a la señorita Enfield y ahí lo dejo perfecto ahora seguiremos vale ya por confirmar tenemos tres puntos de espíritu me parece no sé si en la que yo he fallado hemos quitado el punto diría que no no lo quito ahora vale perdón perfecto yo también estas cosas estas cosas con la narración que hacia la parte mecánica te olvidas más pues suerte que estás porque yo ni me había coscado yo aquí explicamos una historia y es igual los puntos al final los puntos van igual pues adelante pues sí tres y tres vale y el mazo pesa menos vale dama esto la dama gris vale pues antes de que nos olvidemos hagamos la parte mecánica que es al perder un contador de determinación o espíritu ahora estamos igual lo que tú prefieras venga como te toca a ti narrar te dejo escoger a ti va vale pues vamos a ver también con vale vamos a quitarlo de determinación vale y narraré y después hacemos como antes que nos narro primero y después podemos leer lo que dice en la tabla de tensión sí 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 era para para un poco enseñar un poco lo que pone en la tabla de tensión y ya está exacto perfecto estoy tomando el té con la señorita Enfield y estoy casi relajado podría decir sé que sé que están apareciendo secretos un poco oscuros aquí en esta casa pero hablar con ella me reconforta en el fondo se la ve una chica jovial en malas circunstancias pienso en llevármela de aquí en llevármela a londres en empezar una nueva vida con ella darle una nueva oportunidad vivir juntos o algo así pero cuando pienso en vivir juntos mi mente vuela rápidamente hacia Christopher veo su cara y entonces recuerdo ¿qué estará haciendo el señor Cunningham? me pregunto en voz alta hace ¿cuándo fue la última vez que lo vi? y todo empieza a caerme de nuevo en la memoria parece que como si hiciera días que que estaba bien que lo hubiera visto hace poco o algo así y de repente recuerdo que lo último que que supe de él es que lo estaba trayendo en brazos a a la casa y que había perdido el conocimiento discúlpeme señorita Enfield continuaremos la conversación más tarde estaré encantado de compartir otra taza de té con usted voy a ver a mi amigo arriba a su habitación y mientras subo recuerdo el último encuentro con la señora Brizel con lo que antes era un un árbol centenario ahora para mí se había convertido en una gárgola guardiana que llevaba siglos vigilando el contenido de esa habitación habitación de Christopher cuando llegué al rellano mientras las maderas crujían bajo mis pies vi que la puerta estaba entreabierta era extraño porque normalmente la señora Brizel la cerraba a cal y caldo cuando Christopher estaba dentro así que empujé con cuidado y metí un poco la cabeza sin atreverme a entrar y vi que la cama estaba vacía tampoco estaba la señora Brizel ahí ¿qué pasaba? precisamente no estaban en la cocina comiendo y la señora Brizel me había dicho que que Lord Cunningham no debía salir y ¿dónde estaban todos? bajé rápidamente intentando buscar a alguien y no había no había nadie ni el señor Douglas ni Lord Christopher ni la señora Brizel solo la señorita Enfield en la cocina limpiando la porcelana ¿has visto a alguno de los demás? le pregunté no está Lord Cunningham no está en la habitación y tampoco los otros no me respondió ella no lo sé no los he visto así que di una vuelta por la casa y vi que la puerta del invernadero esa puerta que la noche antes con la que la noche antes me había pinchado estaba abierta totalmente abierta de par en par y además frente a ella habían pisadas que salían del interior la puerta siempre se mantenía cerrada para mantener la temperatura dentro del invernadero y que hubiera quedado abierta era todo un descuido miré las pisadas y en el barro que que había por fuera y iban rectas totalmente rectas de nuevo hacia el páramo hacia el bosque hacia el lugar en el que ayer christopher christopher me había enseñado las huellas en el suelo y no había nadie a la vista recordé entonces lo que yo había oído en los sauces el nombre de christopher como si alguien lo llamara yo lo había oído y no me había dado cuenta de que eso era no, no era una ilusión era una voz una voz de sirena que llamaba a mi amigo y ahora viendo las pisadas en el suelo me daba cuenta de que mi amigo también lo había oído y les había hecho caso a esas voces y había caminado hacia el interior del bosque debía ir en su búsqueda podía estar en peligro muy bien muy bien perfecto esto vamos a ver esto se desencadena ya ya se va hacia hacia la oscuridad vale vamos a ver que sale esto es obstáculo de personaje 5 con un valor 5 ahora que ha aparecido de la segunda dama gris además es un más 2 son 7 7 dificultad y también podemos repetir la tirada si lo hacemos después de la tirada o sea después de la tirada si gastamos un punto sería más 1 y repetir tirada o antes de la tirada más 2 vale y hay que superar un 7 vale y es un obstáculo de personaje vale vale vamos a hacerlo disculpa hemos acabado saliendo ya estaba en el umbral viendo las viendo las huellas que se dirigían hacia hacia el bosque perfecto hay muchas opciones buenas aquí ahora ¿no? sí pero por eso eso es lo malo tío que vamos a ver estás estoy dispuesto a seguir esas huellas mi mi amigo Christopher ha sucumbido a la llamada a la llamada a la llamada de esos sauces no le depara nada bueno allí esas huellas esos ojos no me los puedo quitar de de la cabeza cuando voy a dar el primer paso una mano una recia mano se pone en mi hombro me la aprieta con fuerza por un momento pienso en el señor Douglas pero cuando me giro veo a la señora Brizel y su mirada esa mirada que ha cambiado esa mirada irascible sin embargo es ahora es como si como si algo le hiciese gracia como si se riese de mí y me dice no no debes no debes ir en busca del señor el señor Christopher no debes no debes ir él debe enfrentarse a su destino él y cuando va a decir sus últimas palabras su rostro se acerca a mi oído y yo no lo veo pero vemos que su mano se acerca hacia hacia mi nuca como si quisiese susurrarme algo al oído y con su mano quisiese acercar mi mi oído a su boca y vemos en su dedo índice hay una especie de dedal un dedal que tiene una pequeña punta afilada como una aguja como un alfiler y vemos que se acerca hacia hacia la nuca y vamos a ver si si lo consigue porque es un 7 voy a gastar ¿qué hago? ¿qué hago? ¿lo gasto o no lo gasto? no lo voy a gastar depende de lo que salga repetiré la tirada gastándolo ¿ok? vale venga porque quedan dos venga pum igualo todo mi cuerpo se tensa por un momento me extraña su acto y miro hacia uno de los pentanales de ese invernadero en él veo el reflejo de esa mujer y veo que la mano que se acerca en su dedo índice brilla algo quiere acercar algo a mi cuello no no lo va a conseguir arremeto contra ella con todas mis fuerzas apenas dados pasos atrás ese golpe ese empujón hubiese hecho caer a cualquiera sin embargo ella simplemente ha dado dos pasos pero son suficientes son suficientes para echar a correr echar a correr hacia esa espesura y mientras me pierdo la bruma direcciona a la espesura cruzando el páramo dejamos a William allí venga lo hemos superado estamos no se tenía que gastar nada es si fallas ¿no? exacto sí vale pues quedan vamos a la recta final 4 obstáculo de entorno de 7 vale 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 por cierto he usado un personaje que te ataca con un arma sí he visto vale pues yo también siendo tan además perdón de 7 era la carta pero claro en verdad es un más 2 es decir que era un 9 sí nunca lo cuento pero sí yo tampoco antes sí que la que tú has hecho era 5 más 2 y que era 7 pero ahora 9 haremos también como es cuestión de suerte total sacar 9 o 10 como has hecho tú si la tirada después lo gasto y si no pues perdemos espíritu porque corro corro desesperado pensaba que la mansión era un lugar seguro pero ni eso corro hacia el bosque y no sé qué es peor si quedarme con la señora Bricel y su dedal aguzado o ir en busca de mi amigo de Christopher ese en ese bosque bosquechuelo que recorren los ríos y que está acunado por los sauces que susurran su nombre mi amigo es lo único que aparece en mi mente mi corazón también bombea con su nombre Christopher 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 a cada latido y paso corriendo por los campos hasta que las las ramas bajas de los árboles me azotan la cara y me rasgan la la camisa estoy estoy no sé qué estoy siguiendo en verdad he entrado corriendo con todas mis fuerzas en línea recta pero no sé dónde está Christopher empiezo a mirar a mi alrededor y me da la sensación de que me he perdido muchas veces había pasado por este por este bosque y por sus senderos ciertamente no sería ilógico pensar que los años desde que mis pies lo anullado hayan hecho cambiar la fisonomía de este lugar que hayan desaparecido senderos aparecido otros que las lluvias hayan trazado nuevos cauces de para los arroyos pero no es sólo eso no es sólo no reconocer una marca en el terreno es como si todo fuera diferente como si esto fuera otro lugar otro mundo otro punto del planeta y mientras camino un poco a lo loco sin ninguna dirección empiezo a gritar el nombre de mi amigo Christopher Christopher como si yo fuera un sauce más o otro sauce que también lo llamara y deseando que mi voz llegue hasta más dentro de su cabeza como si pudiera escucharme a mí en vez de a los árboles y pudiese venir a mis brazos como otras veces entonces pienso en los ojos amarillos que había vislumbrado en la oscuridad hace solamente una noche en esa bestia y pienso en que puede estar ahí al acecho también no sé si un guardián no sé si queriendo alimentarse de Christopher o de mí o de alguien de quien sea y pienso en cómo es que nadie ha intentado cazarla y justo cuando ese pensamiento cruza por mi mente bajo los pies al suelo y veremos qué pasa repitemos tirada ¿te has sacado un 6? un 6 era un 9 la dificultad de forma que voy a repetir bajamos una determinación y perdemos un punto de determinación y repito y a ver qué pasa se cerra sobre mi tobillo una trampa para osos ¿qué hace ahí una trampa para osos? grito en medio del nombre de Christopher un alarido es lo que sale de mí un alarido que resuena por todo el bosque como si fuera yo mismo un lobo desesperado que ha caído en la trampa de un astuto cazador ahora soy yo la presa inmóvil caigo al suelo mientras me sangra el tobillo no puedo salir de aquí no sé dónde está Christopher y los ojos amarillos los busco a mi alrededor quién sabe si ahora ese cazador viene a por mí y paramos aquí muy bien ahí te dejo no podía ser un cepo pequeñito para gatos no un cepo vale guay muy bien muy bien ahí como tiene que ser vale venga que queda muy poco ya quedan tres cartas tres cartas vale sacamos esta vale obstáculo de personaje otra vez siete nueve nueve vale vale miras hacia un lado hacia otro del bosque buscando esos ojos amarillos los esperas en cualquier momento acechándote el pie no deja de doler no para de emanar sangre el dolor es muy muy profundo sabes que pronto te desmayará si no consigues salir de ahí la desesperanza te inunda sabes que caerás miras a un lado hacia otro y de detrás de uno de esos árboles uno de esos sauces antiguos ve salir la imagen ve salir la figura de Douglas es enorme se acerca hacia ti lleva una escopeta en su hombro parece que hemos cazado algo ¿no? parece que ese hombre ese ser despreciable se ríe de la suerte que has tenido pero mientras lo hace te sorprende porque se arrodilla y saca una barra de hierro la mete entre entre el cepo cerrado entre sus dientes su gesto es preciso lo ha hecho muchas veces mete el mete el hierro aprieta el pasador el pasador de esa trampa y el dolor es terrible cuando los dientes se desprenden de tu carne algunos han llegado al hueso y eso te produce un dolor intenso chillas él no se levanta se queda arrodillado junto a ti y te dice y ahora amigo corre vea por tu amigo y se levanta lo miras es enorme desde ese punto de vista se gira y se pierde entre entre los troncos de esos sauces y en principio te deja extraviado en el bosque pero vamos a ver si si lo consigue incluso creo que yo he fallado mi escena que no hemos quitado el espíritu tampoco sí ahora me acuerdo es decir tendríamos dos ahora de espíritu suerte que lo controlas tío porque esto es bueno así esto es lo de menos lo de espíritu y tal bueno yo creo que seguir rodando un poco jugando un poco y entonces ya lo tienes porque claro yo por lo menos lo que me pasa es que estoy tanto digamos más en la historia que esto es un poco claro yo esto me acuerdo cuando te toca a ti entonces me acuerdo entonces me he olvidado esto vale pues sabes que tú vale pues como queda uno de terminación lo vamos a guardar vale entonces voy a lanzar para sacar un 9 toma muy bien consigo reponerme he perdido mucha sangre pero no me desmayo hago hago de mi manga la hago jirones me hago un torniquete mi padre me enseñó también por un momento me viene a su mente a mi mente su cara me enseñó bien consigo apretarlo fuertemente y sé que si no sigo a ese hombre me perderé en este en este mar de bosque así que empiezo a seguir su rastro el camino que ha seguido y encuentro encuentro su pista encuentro sus huellas solo debo seguirlas para encontrar la salida y nos perdemos en ese bosque y va a quedar la última narración antes de la dama ¿no? sí tío antes del final de la historia pues te la voy a poner no se me va a salir te voy a poner a huevo venga va y me toca a mí tío tío te va a tocar la dama venga obstáculo de personaje de nivel 4 vale que será un 6 vale venga ha tenido suerte William ahora un tipo con suerte sí 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 vale ok está tomando forma ya la idea estoy pensando que será un 6 ¿no? esta la la repetiremos si fallamos voy a hacer una cosa voy a hacer primero la tirada y restamos los puntos y tal porque tengo un poco la idea de por dónde tirar y así dejamos como hemos hecho antes dejamos ya hecho la parte mecánica he hecho un 2 de 10 y si fallo repetiré 9 no hace falta repetir perfecto empiezo a seguir a ese al señor Douglas del cual ahora mismo no sé qué pensar toco mi pechera donde guardo ese ese escrito del libro que guardaba en secreto en su cajonera no sé si es bueno o es malo lo que tuviera ese libro y lo que ahí pone no sé de qué hablaba sé que había algún dibujo es lo único que recuerdo ojeando había alguna litografía creo que se llaman así sobre algún perro en un bosque en blanco y negro no sé lo que significa sobre algunas personas humanos que parecía que tenían algún rasgo como lobuno o una cola o un hocico demasiado pronunciado todo dibujos a los que no me dio tiempo a prestar demasiada atención pero el señor douglas la trampa era suya sin duda una trampa para osos no era una trampa para para pequeñas presas señor douglas no estaba cazando la siguiente comida o un conejo para la noche estaba cazando otra cosa ese hombre buscaba algo más y por un momento no puede ser pero y si quería cazar a christopher que hacía el señor douglas aquí justo en el momento en el que en el que mi amigo había venido al bosque en el que estaba desaparecido aquí dentro y si el señor douglas lo estaba buscando también lo estaba persiguiendo como pero no pude pensar mucho más algo me interrumpí totalmente en mi flujo de pensamientos porque cortándome el camino delante mío había una forma humanoide pero estaba arrodillada en el suelo y apoyada en las manos unas manos que empezaban a parecer garras pezuñas y la cara la cara delgada tenía los ojos azules de christopher sus ojos azules pero que quizás por un reflejo de la luna o por algún motivo empezaban a tornarse amarillentos su boca boca o debería decir hocico porque era prominente y los dientes no le cabían entre los labios estaban apretados como una bestia que tiene frente a sí a su presa y no va a dejarla escapar de ninguna manera oía a los sauces que ahora ya no decían christopher christopher ahora decían william decían mi nombre y parecía como que la garganta de esa criatura a cuatro patas frente a mí que había sido mi amigo christopher cunningham también intentara decir mi nombre mientras regueros de baba le caían por entre los colmillos y mojaban el suelo y te dejo la dama gris para ti la última carta la última carta entonces la última carta la última dama gris perdemos un contador eso sí perdemos el contador de de espíritu ¿no? vamos a hacer el de espíritu entonces te queda el de determinación si lo quieres gastar de alguna manera yo creo que vamos a perder el de espíritu con la segunda dama lo hemos perdido ¿no? también hemos hecho mal pues como bueno nos queda uno y uno entonces si quieres veo por solamente por comentar veo ahora que en el final si tienes que hay calidades de finales si tenemos dos contadores de espíritu tenemos como el final más bueno sí lo digo porque es verdad que si ahora perdemos el de espíritu da un poco igual ahora para nosotros ¿no? pero bueno solo por saberlo ¿no? si perdemos el de espíritu digamos que nos condenamos a tener un final mediocre si perdemos el de determinación te puedes arriesgar a que te salga bien la tirada y el espíritu acabemos con el mejor resultado sí pero este pero en este caso si te miras la tabla de espíritu si tienes uno es el mismo final entre comillas ¿vale? es que si te quedas a cero que entonces tienes el final malo digamos vale entonces bueno que no sé si no sé si no hay tirada ¿no? igualmente aquí no, no creo que es con esta dama perdemos el punto de lo que sea sí y entonces con lo que estamos ya se desencadena al final entonces tiene sentido vamos a hacer el cambio ¿vale? y nos quedamos con el final bueno porque yo que sé nos lo merecemos sí nos lo merecemos y las tiradas y el destino han sido vale entonces veo frente a mí a esa bestia veo como mi amigo se ha transformado en ese ser qué maldición intento apartarme dar pero mi cuerpo no responde ha empezado a llover Christopher no atiende ya no es Christopher ese ser y sus fauces babeantes se acercan hacia mí los ojos amarillos me miran ya sin conciencia sin raciocinio es tan solo una bestia y pone sus enormes patas frente a él y empieza a dar su primera zancada hacia mí sé que estoy muerto no consigo ni ni correr solo las lágrimas se funden con las primeras gotas de lluvia mientras veo esa enorme bestia negra de ojos amarillos a balanzarse a balanzarse sobre mí cierro los ojos y pienso en mis padres quiero llevarme ese último recuerdo conmigo cuento los segundos se hacen se hacen eternos de repente una detonación enorme se escucha por sobre por encima de los truenos y otra y un gemido un gemido de animal abatido abro los ojos y veo frente a mí más alejado la figura del señor Douglas miro hacia hacia el suelo veo esa bestia como como derrama sangre una sangre oscura que tiñe los charcos de rojo y veo la figura de de Douglas acercarse hacia mí hacia esa bestia y ahora entiendo lo que era era el señuelo ese bastardo me ha utilizado me ha utilizado como carnaza para acabar con esa bestia con esa bestia que era Christopher mi amigo y mientras se acerca yo me derrumbo clavo mis rodillas en ese suelo que empieza a encharcarse que empieza a ser fangoso y rompo a llorar veo a ese hombre cuando está cerca de la bestia que se arrodilla la toca la analiza y de un viejo zurrón que porta veo que saca un libro es el libro que encontré en su cajón y mientras lo hable lo abre y con el sonido de la lluvia en los truenos oímos oímos como una especie de recitar un cántico en un idioma desconocido para mí vemos que nuestra visión se aleja y abrazamos la oscuridad para acabar con con esta partidita de cuentos de ánimas ha estado muy bien no sé qué te ha parecido a ti Farenza me ha gustado me ha gustado todo sobre todo como se van trenzando los pequeños elementos que vamos metiendo uno y otro como se va cogiendo el testigo como al final incluso se crean subtramas dentro de la propia trama me ha gustado mucho yo creo que sí bueno a nivel a nivel así lo que dices está muy bien y creo también que la mecánica acompaña aunque yo he estado despistado pero creo que está guay porque porque da pie al descenso digamos además nos han salido unas cartas rollo el final eran problemones a superar pero que bueno también hemos tenido mucha suerte en las tiradas y por eso que hemos que hemos logrado hemos sobrevivido lo que no se sabe es qué ocurrirá porque William le dará la página al señor cazador o ¿sabes? muchas historias paralelas para continuar otro día bueno pues nos despedimos aquí hemos disfrutado mucho de la partida si la ve alguien espero que disfrute también y que se anime a jugar a este juego porque realmente vale la pena está chulo es perder el miedo en un juego de miedo sí pues bueno nos vemos hasta hasta luego hasta otra Farenzal merci vaya bien calco breve Gracias por ver el video